se pierde la emoción a ver quién será la ganadora, el ganador del premio Paruchos de Oro 2023 gracias a cada uno de aquellos que se quedó hasta el final a la vez que había recibido te han dejado sola el primer plano si, los vemos todos los días el precio de oro me dijo un precio de oro Bocho que también nos hace emocionar con sus relatos gracias a todos gracias por venir bueno, es el momento más esperado de la noche es el momento de contarles que el Falucho de Oro le decimos los dos los dos, a todos los dos el oro ya está ya se le pasó le alineaba el Falucho de Oro claro, por eso, en algún momento el Falucho de Oro el año 20-23 se para María Victoria Gutuas una vez más es la llenar a ser la diputista del año y vaya si se lo merece esta historia volvió a tener un capítulo más luego de ser mamá se planteó nuevos atléticos con su equipo por acá y por acá y por acá por acá finalmente así fue como llevó la citación y la noticia y se traía su segundo juego con el dictado de fortes consecutivos luego de caer en Lima 2019 no solamente superó adversidades en el país vecino sino que la posta 4 por 100 rompieron al récord argentino así Vicky vuelve a escribir otro hecho histórico en su carrera deportiva no solamente representando a Vista Carlos Paz sino que también llevando a la celeste y blanca a lo más alto posible hoy con su familia el entrenador Claudio Mario Federico y su hijo de Lidia la pequeña que incluye el logro de su mamá décima que la deportista del año y el palucho de oro es para ella María Victoria Uruguay está por ahí estará por aquí Claudio y el resto de los maritos pero la posta a ver si nos acompaña o no ahora tenemos a la hija a ver viene en más otro final está la madre la madre está la madre y la madre vengan a la familia vengan a la familia vengan a la familia les daré victoria solamente la hijita aquí en primera fila dale Federico pensé que te había ido dale Federico vengan hacia adelante con un momento muy especial que nos hizo con el contento alegrarnos y como sufrir también cuando se cayó y con el corazón y se cayó ya le queda también compartir y se trae con su hijita que lindo que lindo ya lo van a entrevistar nada menos nada menos que continuar con su carrera deportiva y a la mamá también claro ahí está toda la familia y los amigos que momento cuando cuando baten el récord estábamos todos mirando televisión después obviamente que nos asustamos todos estábamos todos mirando cuando ay no qué pasa pero bueno nomás al toque una vez dice no está todo bien está todo mal está todo tranquilo usted estaba viviendo por ti o estaba allá estaba allá ah estaba allá estaba cuidando no queremos todos sino Vicky todo tuyo nada bueno nada agradecerle a todos por este hermoso premio no quiero llorar pero nada para mí es un orgullo representar a Villa Carrojá lo hago hace 15 años en este hermoso deporte gracias a mi familia que me apoya siempre acá de que no nos gustan hoy a toda la familia a mi suegra a las hermanas de fe a toda mi familia mis hermanos que sin ellos no podría lograr nada de todo esto la verdad y la familia es una mental y a todos los pasos el apoyo de siempre y a todos los periodistas que también me acompañan a Esteban a todos también muchas gracias por este hermoso premio un aplauso para Vicky maluso de oro 20 23 María Victoria Uruguay es tan pobrecita la vimos crecer la vimos desarrollarse en el deporte triunfar la vimos convertirse en mamá y la vimos seguir adelante la vimos batir el récord la vimos batir el récord levantarse y seguir adelante felicitaciones a ella